Si a veces, a veces uno no sabe como salir de la situación Aquí privado de libertad, MC Pro, junto a Tony Rec Cómo partir, servirá de algo escribir, por lo menos desahogarse De todo esto zafarse, cómo ver avance entre estos muros y rejas Entre condenas, cadenas y quejas, miro mi vida vieja, realmente se me corrían las cejas Lo bueno se aleja, lo malo me corteja, no hay moraleja, no hay sustituto Lento avanzar de minutos me mortifica, porque todo siempre se me complica Si usted se identifica, será porque es común en los de nuestro tipo Del bajo mundo mi equipo, desde chico participo pa' vencer obstáculos El mal me ataca con sus tentáculos, cálculos que van siempre en resta Atacar a mi testa, aprestar la molesta cuesta En esta ocasión, en prisión, lo único que queda es Dios y una canción En sincron Zoom, un estallido, un sonido apacible, boom Un futuro que es poco visible, boom, boom Pero con el canto me vuelvo invencible, invencible Zoom, un estallido, un sonido apacible, boom Un futuro que es poco visible, boom, boom Pero con el canto me vuelvo invencible, invencible Estoy hablando de una batalla constante Todo estampeante, realidad es chocante Entre gigantes instantes de golpe incesante Los artes de asombro, bateando montones de escombros Llegué más allá del fondo, en este mundo redondo Donde hay la melodía y el bombo, respiro hondo Y vuelvo a mi ambanza de confianza Buscando alianza espiritual que tan soy inmortal Cruzando el portal de tu mente carnal Sobrenatural hecho, me pongo de pie, me paro derecho Aunque seas estrecho, en mi celda mi lecho Otro tema hecho, no tengo fronteras, no tengo techo Dalo por hecho, hasta en canon, tema bien hecho Me nace del alma, me brota del pecho Hasta en canon, tema bien hecho Me nace del alma, me brota del pecho Zoom, un estallido, un sonido apacible Boom, un futuro que es poco visible Boom, boom Pero con el canto, me vuelvo invencible Invencible La rama Producciones Junto a Tony Red Y el MC Probe la Atalaya Vamos ya saltando vallas Vamos ya saltando vallas Nadie me calla, nadie me calla Una bomba más estalla Una bomba más… Gracias por ver el video